Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y al parecer la registradora del municipio de Tame violó la cadena de custodia de las bolsas donde se encontraban los tarjetones de las elecciones al Congreso de la República. Consejo de Estado o Registraduría tendrá la última palabra. La Registraduría del municipio de Tame al parecer violó la cadena de custodia de los tarjetones de las elecciones del Congreso de la República en el departamento de Arauca. Voceros del Partido Centro Democrático solicitaron certificación de la registraduría. Nosotros como dirigentes del Centro Democrático en el departamento, pues acudimos a la Registraduría Municipal de Tame para indagar qué había sucedido con el tema del traslado de los tarjetones a la ciudad de Bogotá. Allí pudimos constatar que la señora registradora del municipio de Tame, pues había iniciado ya un proceso, a lo cual procedía a preguntarle si existía una resolución que le ordenara a ella ya como registradora el traslado de esos votos, de esos tarjetones. Según el vocero del Partido Centro Democrático en Arauca, la registradora municipal de Tame no levantó ningún tipo de acta a los sobres donde se encontraban los tarjetones. Me manifiesta que no había una resolución de por medio por parte de la delegada de Arauca, que lo que existía era una resolución o un correo electrónico que le enviaba el Consejo de Estado al registrador nacional. Tampoco levantaron un acta de la manipulación que le hicieron a los tarjetones o a los sobres de custodia que contienen los votos consignados para Cámara y Senado de las pasadas elecciones del mes de marzo. Nosotros no decimos que se haya violado la cadena de custodia porque eso le corresponde determinarlo, es a una investigación interna que lo haga bien sea la registraduría o que en este caso lo decida el Consejo de Estado. Lo único cierto es que sí queda la incertidumbre de por qué la registraduría o la registradora del municipio de Tame me certifica a mí mediante un oficio que para la manipulación de los votos ayudaron tres exfuncionarios o tres personas que no son de la registraduría o no están vinculadas en este momento con la registraduría de Tame. De igual manera no hubo acompañamiento por parte del Ministerio Público ni de parte del personero municipal, como tampoco hubo un acompañamiento o una verificación de parte de los representantes de los partidos políticos afectados con la demanda que se sigue en el Consejo Electoral por el medio de control de la demanda electoral que existe hoy en día. Para el Partido Centro Democrático le corresponde al Consejo de Estado a la registraduría del Estado Civil si hubo violación de la cadena de custodia. Yo creo que la respuesta la deben indagar directamente con ella porque efectivamente sí se pudo establecer que no existe ninguna resolución que a ella le ordene, al menos de la delegada departamental de Arauca. Nadie se explica por qué la registradora del municipio de Tame se tomó esta atribución sin ninguna orden a nivel nacional. Es que el registrador nacional debió haber delegado al delegado de Arauca, valga la redundancia, y este a su vez haber encargado a los registradores municipales del departamento para que se hiciera el envío de los votos obtenidos en las pasadas elecciones del mes de marzo, caso que no se dio. Y según lo que indica la registradora del municipio de Tame, para el día 8 se adelantó dicho trámite donde los sobres de custodia fueron abiertos, fueron separados los votos de Cámara con los votos de Senado, y para esa fecha ningún registrador en el departamento de Arauca había adelantado este trámite, precisamente porque no existía la orden explícita de hacer dicho procedimiento. El Consejo de Estado deberá revisar el inconveniente que se presentó con la registradora del municipio de Tame. Entonces nosotros consideramos que es necesario que se revise por parte del Consejo de Estado, por parte de la registraduría o a quien corresponda, si el protocolo de custodia y cuidado de esos tarjetones se llevó de manera de acorde a la norma y de acorde a la ley. La última palabra la tendrá la registraduría del Estado Civil o el Consejo de Estado sobre esta anomalía que se presentó con la registradora del municipio de Tame.